Oye, Aldo, brutal ese golpe, ¿no? Cuando alguien tan querido, tan carismático, porque realmente fue siempre una gente bien ubicada, de pronto, uf, la vida les quita al gran Toño, ¿no? Seguramente dijiste, bueno, no, porque uno está acostumbrado a que se vayan los viejos quizá, pero no los jóvenes y menos un hermano, ¿no? ¿Cómo lo procesaste? Fíjate que yo sigo contando que entré como en un estado de shock mental. Como que lo primero que pensé fue ahora quién será el líder de la familia, quién será el que apoya a mis papás de cierta manera, aunque ya todos podíamos estar ayudando. También pensaba, ¿por qué? Así, de esa manera, ¿no? O sea, tan joven y tan repentino. Pero en ese momento como que me enfoqué totalmente en lo que a lo mejor él hubiera querido que yo hiciera. Eso creo que fue lo que me enfoqué. Creo que es lo que me sacó adelante. Y si en algún momento dado, no soy de estar dando consejos, pero alguien me pregunta cómo le hice para superar ese momento, cómo le hice para jugar esos partidos en esa situación y jugarlos bien. Yo, ese es el consejo que les digo, yo pensaba que, yo pensaba como si yo estuviera, como si yo fuera el que hubiera fallecido, ¿no? Como si los estuviera viendo de arriba, del cielo abajo a todos y verlos tristes, verlos decaídos. Entonces yo decía, él me quería ver triunfar, él me quería ver bien, él hablaba de mí que yo era mejor, que yo iba a ser mejor que él futbolísticamente, que yo lo veía a años luz, años luz lo veía. Y creo que eso me ayudó para enfocarme, entrar en cierto trance, para competir esa liguilla y después los años siguientes. Y aunado también que mis compañeros, la gente, toda la gente, sus muestras de cariño, mi familia, mi hijo pequeño, que estaba también chico, no tenía ni idea, pero bueno. Yo creo que me agarré mucho de ahí, de mi esposa, de, de, más que nada de eso, pero había días, había días fatales. Yo, yo un día antes del partido contra América, que fue cuando llega el cuerpo de Toño, que voy a las capillas, le entrego unos tachones. Lo veo primero, yo no quise entrar donde estaba toda la gente y yo les dije a la gente de las capillas que me permitieran ver cuando, cuando le enciniraban. Este, y, y, y quería ver, o sea, quería darme cuenta, no sé si eso me ayudó o no, pero quería darme cuenta que, que se había ido, o sea, porque por momentos no lo creía. Me preguntaron, obviamente, le dije, yo quiero ver, le dije, yo quiero ver, le quiero entregar unos tachones que él me había pedido que, que no conseguía, unos, unos Nike de, más allá del comercial, pues bueno, tengo que decir unos, unos Nike de los, ay, te voy a decir, los que usaba Ronaldo, los, los clásicos Nike, que no los conseguía, los Nike tiempo, de piel, y, y me acuerdo que le dije al chupete que lo patrocinaba en ese momento Nike, yo tenía otro patrocinio ya, le dije, consíguemelos, porque no los consigue, se los quiero mandar, me los consiguió justos, y, y los tenía ahí, se los fui, se los puse en el ataúd, lo abracé, que eso creo que fue algo también muy fuerte, el sentirlo frío, no, 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 en ese momento, no, 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 no me daba cuenta, pero ahorita lo digo, digo, no sé cómo lo hice, yo estaba en otro, como en otro planeta, ¿no?, pensando en, en, en estar fuerte, yo creo que eso es lo que, lo que me sacó adelante, en estar fuerte mentalmente, el estar fuerte por él, en que la gente no sufriera alrededor, mi mamá, mi papá, mis hermanos, y, y bueno, yo quería, yo vi, yo quería ver que, que realmente se haya ido, si no, como que no me iba a quedar en eso, y creo que eso me, al final me benefició, pienso yo, y después los partidos que jugué, yo no me acuerdo, me dicen, oye, el partido de América, no, no, yo no me acuerdo, eh, que, los detalles del partido, me acuerdo la jugada del gol, porque la veo, la vi diez mil veces la repetición, el gol Ochoa, ajá, no me acuerdo ningún detalle del partido, me acuerdo cuando salgo de cambio, y me derrumbo un poco, pero, pero al final, sí, sí creo que me ayudó muchísimo el pensar de esa manera, el pensar en, en cómo quisiéramos que nos viera, esas personas que a lo mejor se nos adelantan, ¿no?, porque decimos, cada quien tiene sus creencias, yo digo que está con Dios descansando, pues, si estás triste y te ve llorando, yo no creo que puedan estar descansando, entonces, de esa manera, creo que fui cambiando, también, sabiendo que había días que yo iba rumbo al entrenamiento, y iba destrozado, creo que era el camino al entrenamiento, que me queda diez minutos aquí de mi casa, eh, yo creo que eran los más largos de, de mi vida, era ir solo, apagar el radio, porque no quería escuchar, y, y la soledad también, es, era, era difícil mantener la soledad, entonces, trataba de siempre estar con gente, estar, estar con mi familia, el momento, sí, quedaba, quería estar un rato solo, pero, pero trataba de no, porque, porque era cuando más, más lo extrañaban. Oye, pues, eh, la verdad es que lo quisimos mucho, obviamente, ustedes, pues, en otra, en otro nivel, en otra dimensión, eh, ¿siguen viendo a, a su viuda y a los sobrinos? Sí, 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 igual y, no tanto, porque, al final, Sonia, eh, yo le sigo diciendo, cuñada, le digo, te voy a seguir diciendo, cuando, se juntó con, con otra persona, lo conozco bien, eh, y, este, de lo que, de lo que hemos convivido, nada más, y, y con mucho respeto y todo, pero le digo, yo le voy a seguir diciendo, cuñada, no sé, me, se me hace extraño, no, y, y, y bien, la verdad que mi sobrina Miranda creciendo, año pasado cumplió quince, eh, es mi ahijada, imagínate que Toño, yo no me casaba todavía y, y, y me, y me hizo padrino muy jovencito, eh, sin a lo mejor tener una familia y a lo mejor la maduración necesaria, él me dijo, tú vas a ser mi padrino y, y bueno, estoy muy feliz, eh, cuando podemos, hablamos con ella, de repente, oye, vamos a vernos, o mi mamá quiere verlos, vamos a juntarnos, eh, no es tan fácil, porque también Miranda ya es un adolescente y tiene su vida y viaja y esto y lo otro, pero, pero estoy en contacto con ella y ahora, más que hay redes sociales, que ahí está el WhatsApp, tiene celular, así que, de repente un mensaje, de repente esto, si extrañas a tu papá, aquí estoy, este, cualquier cosa, a veces me manda fotos, a veces quiero ver a mis primas, y, y, y nada, bien, digo, con, con el respeto que, que se merece, pero, pero sí intentamos estar en contacto. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!